Regresamos a su programa Realidades, estamos platicando con dos docentes que tienen una experiencia muy bonita en el trabajo de campo que es la docencia, con el maestro Juan Carlos y con la maestra María del Carmen y justamente nos quedábamos a la mitad de una, de varias, una es la cuestión de calidad, que no sabemos de qué estamos hablando cuando se habla de educación de calidad, es algo que les gusta mucho en las ruedas de prensa decir a las personas que están en la política pero que nos quedamos sin saber a qué se refieren, personas incluso que ostentan cargos que dejan mucho que desear sinceramente y que lo hemos visto a través de los años en nuestro país, pero también hablábamos de qué tanto hemos crecido si la reforma educativa decía la maestra, parece que toman algunas cosas pero del dicho al hecho hay un trecho grande y bueno platicar entonces con ustedes qué es lo que observamos, en qué estamos estancados, por qué pareciera que decía usted en el bloque anterior, regreso a la primaria donde estuve a la secundaria hace 40 años, 30 años, 20 años y parece que el modelo sigue siendo el mismo, cuando tenemos que a partir por lo menos en nuestro país, que no es lo mismo que países del norte, la tecnología y la era digital entra fuertemente a finales de los 90's, a inicios de los 2000's, por ahí veíamos series como Doggy Hauser que andaba en una computadora y era un médico y decíamos wow el uso de las computadoras, pero en México no lo teníamos todavía, en los 2000's empezamos a usar en los cibercafés, en estos lugares públicos no era tan fácil obtener una computadora como ahora, entonces hay una, entra, entra tarde pero entra a esta era y ahora tenemos jóvenes, personas y procesos que se dan a través de dispositivos móviles en donde encontramos que nuestra comunicación es más del 70% con la gente más cercana de nosotros es a través de una aplicación, esto es una realidad y tenemos la realidad rural también, muchísimas personas que todavía piensan, creen fuertemente que la necesidad imperante es terminar con la pobreza de sus hogares traer dinero, alimento a la casa y que el estudio es algo que va a mermar un poco en el tiempo que puedan dedicar a trabajar, entonces dadas estas condiciones, bueno preferimos trabajar que estudiar, son situaciones distintas, les cedo la palabra para que nos ayuden a platicar sobre esto. A mí me gustaría abordar dos puntos, el primero este de la relación con la tecnología y la educación y por otra parte algo que tiene que ver con calidad y la participación de los directivos en las escuelas también incluso podríamos entrarle a la parte de la educación indígena y educación rural y zonas marginadas en general. Pero dos puntos serían estos, el primero, muchos políticos o tomadores de decisiones en las diferentes naciones han pensado en el camino fácil de intensificar la tecnología en las escuelas como una vía segura para alcanzar la llamada calidad educativa, sin embargo hay que pensar para qué necesitamos la tecnología y quizá antes de intensificar o llenar a las escuelas de equipos valdría la pena saber como para qué necesitamos esa tecnología y entonces entramos al debate de los usos de cuáles son los propósitos, cuáles son las finalidades, qué sentido tiene, qué ubicación tiene la tecnología como un medio y no como un fin y entre otras cosas hace falta introducir mucho mayor trabajo desde los primeros años en pensamiento crítico en todo caso, cómo hacemos para que nuestros niños sean unos pensadores activos más que entregarles una laptop o una minicomputadora. Entonces, cómo le hacemos, y ese es un tema de debate, cómo para introducir en los primeros años la idea de que nuestros niños sean reflexivos, críticos, innovadores, que estén pensando permanentemente en cómo solucionar situaciones, cómo ser más solidarios, incluso toda la parte de la formación de valores es muy importante antes de intensificar la tecnología. Ese es un punto de vista que planteo, digamos, en una primera parte. Segunda parte, ¿qué tiene que ver, qué actores tienen que ver también con lo que sucede en las aulas? Cualquier tipo de aulas, estoy hablando de la escuela pública en general, urbanas, rurales, indígenas, la escuela pública. Uno de los factores importantes que yo creo que no avanzó mucho la reforma educativa de este periodo 12-18 es que no tomaron en cuenta los directivos, los directivos escolares. Los directivos escolares están cargados, un aprox, entre un 85-90% de actividades administrativas. Y entonces, un directivo que debería ser un líder académico, educativo, que acompañe a sus docentes, que esté cerca de los procesos de aprendizaje, está más bien encargado de llenar formatos, se dedica el tiempo a reuniones administrativas, a subir información en una plataforma, que la misma autoridad se ha encargado de diseñar tiempos y movimientos para la burocracia administrativa y no para el liderazgo educativo. Y entonces nuestros directores están atrapados en una situación de responder a las necesidades de sus jefes y no a las necesidades de los niños y de los jóvenes. Ese es un problema real. Hay directivos, hay muchos directivos, directoras, directores de educación básica, que no tienen apoyos. En muchos casos, nuestros directivos lo que hacen es jugar el papel de, si falta un maestro por enfermedad, entra el directivo al aula. No tienen un apoyo. Muchos directivos, no tengo ahorita el dato, pero es una de las grandes quejas ahora que hubo la consulta en este periodo de transición. La gente decía, los directores no tenemos tiempo, no tenemos un plan de actividades académicas. Nuestro tiempo y nuestras actividades están dedicadas a las funciones burocráticas. Y esa es una causa del por qué los niños no aprenden lo que deberían de aprender. No solamente es el docente, entonces, sino la toma de decisiones acerca del papel del director. Y dentro de ese complejo está el asunto de la formación. Tanto la formación de los docentes como la formación de los directivos para entrar en esta nueva, digamos, plataforma, en esta nueva idea de tener docentes realmente del siglo XXI. Lo que se dice con mucha frecuencia en los círculos de las políticas públicas es que tenemos programas del siglo XX, maestros formados en el siglo XX, pero niños y jóvenes, lo que tú decías, de siglo XXI. Necesidades del siglo XXI. Con docentes formados en el siglo XX y con planteles construidos en el siglo XIX. Yo le dejaría esa parte. Maestra, ¿qué opina al respecto? Es importante lo que dice. Seguimos viendo que a veces es más relevante traer el uniforme que el contenido como tal de los jóvenes. Que es más importante ver que tu salón a lo mejor esté todo tranquilo, que nadie agabulla sin escarbar un poquito. ¿Por qué a lo mejor los jóvenes tienen ciertas inquietudes? Los niños, ¿por qué se salen? Más tiempo, más dedicación es un poco lo que dice usted hacia personas que están en formación, en una parte muy importante, y justamente para poder hacer de ellos personas que reflexionen, que no estén de manera automática respondiendo a ciertas necesidades, que también se habla mucho. Parece muy actividad de conspiración. Pero se habla de que estos programas educativos lo que pretenden a veces es homogenizar el pensamiento para poder tener un cierto control. Hay personas que no lo ven tanto así, pero de que hay un descuido lo hay. Desde su perspectiva maestra, pues, platicar un poco sobre este tema también creo que valdría la pena. Sí, 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 pero un poco antes de esto me gustaría enlazarme con lo que estaba planteando Juan Carlos, ¿no? Y tiene que ver con los contextos en donde se hacen posibles las reformas, ¿no? O sea, los contextos son diversos y no se toman en cuenta a veces así. La reforma actual plantea la escuela al centro, ¿no? Y plantea por ahí algunos visos de dejar cierta autonomía a cada centro, que es lo que a nivel internacional tiene años planteándose. O sea, cada centro educativo tiene que autorregularse, ¿no? Y tiene que planificar desde la perspectiva local, regional y específica de cada uno, ¿no? Eso le da mucho sentido y significado a la formación de los niños jóvenes o el nivel educativo pertinente al cual se alude, ¿no? Entonces, me parece que no permitir que cada centro se autorregule, aunque en el papel la reforma lo plantee, ¿no? Hay una gran contradicción allí. ¿Y por qué digo esto? Porque es relativo. Además, la autonomía es muy relativa. Exactamente, exactamente. Y porque justo lo que estás planteando tú, no en ningún lado aparece en los documentos de la reforma, ¿no? La gran burocratización que existe en los centros escolares. Sobre todo, hablo de media superior para abajo, ¿no? Porque las universidades nos cosemos aparte. O sea, tenemos la autonomía supuestamente. Pero hablando de los niveles de formación básica, es impresionante la burocracia que se da al interior. Y a mí me parece, es algo que voy a decir fuerte, ¿eh? Me parece que todas las políticas públicas y que todos los modelos pueden estar con buenas intenciones, entre comillas. Y a la hora de bajarlos, lo que está permeando y transversaliza es mirar a los profesores y mirar a los directivos, ¿no? Como gente a la que hay que controlar. Entonces, se vuelve una serie de ejercicios y prácticas que aluden a sistemas burocráticos donde hay que llenar, como bien dices, ¿no? Formatos, papeles, reportes, ¿no? Y entonces, la parte sustancial, que son las prácticas pedagógicas para formar personitas, ¿no? Que puedan impactar en el futuro del país, se pierde. Porque los profesores... O sea, todo esto se da a todos los niveles. A niveles directivos, a niveles de supervisión y, claro, hasta abajo a nivel de las prácticas docentes en el aula. Entonces, los profesores en educación básica están preocupadísimos ahora por llenar formatos, ¿no? Si es que están trabajando por competencias, las competencias, en lugar de pensarse como elementos que permitirían a un estudiante movilizar recursos para impactar en determinada formación, se miran como pequeños bloques que hay que, en un papel, establecer y desagregar, ¿no? Entonces, no estoy muy preocupada en cómo voy a integrar para determinada competencia, entendida la competencia como movilización de recursos, tanto pedagógicos, afectivos, cognitivos, para que el estudiante aprenda, ¿no? Sino, ¿cómo le hago ahora para llenar el formato 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6? Entonces, el sistema está totalmente burocratizado, ¿no? Y, bueno, tenemos ese sistema desde hace muchísimos años, o sea, desde que se creó la CEP. Voy a creer que reformas van, reformas vienen, que, por cierto, no habían sido de fondo, supuestamente la actual es la que se dice de fondo, yo no sé si sea tan de fondo, la verdad. O sea, tiene algunas cuestiones interesantes, pero no sé si sea de fondo, porque yo no miro los contenidos que sean distintos, ¿no? O sea, ahora meten el inglés, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora se habla de calidad educativa, ahora se habla de nuevas tecnologías, pero no se analiza, no, con base en un diagnóstico nacional y local de cada... Cada escuela es un mundo. Cada estado es un mundo. Cada región es un mundo. Entonces, ¿cómo recupero esos distintos mundos, ¿no? En un modelo educativo, desde un modelo educativo que es nacional, pero aparte, en un sistema totalmente burocratizado, ¿no? Donde lo que hay que hacer es cuidar al otro. O sea, es como una cuestión de vigilancia. O sea, voy a vigilar, que no se salga, que no... O sea, yo tengo aquí, en Querétaro, varios amigos, ¿no? Y conocidos que son profesores de escuela. Y entonces, hacen sus actividades independientemente del modelo, como por ejemplo, en primarias, ir a los museos con los niños. Ahora no los permiten. Porque si el supervisor no quiere, no sales. Entonces, ¿dónde está el aprender a vivir, el aprender a pensar, el aprender a ser, el aprender a convivir, ¿no? Los clubes que ahora quieren hacer con los niños, ¿no? O sea, ¿dónde? Sí, sí. Y bueno, además también es importante decir que hay una... A partir de las últimas décadas, empieza a crecer mucho las famosas escuelas particulares, que no siempre cuentan con una supervisión o vigilancia, que bueno, ya vimos que en las públicas también tenemos patitas cojeando. Pero bueno, hay personas que de pronto, por el tema del ingreso, de la saturación, y de que sea más fácil, digo, los padres queriendo que los hijos estudien, madres, pues bueno, meten ahí a los niños, ¿no? Y entonces estamos teniendo como muy polarizada a la población ahora. Recuerdo en mi infancia, hace mucho tiempo, bueno, la educación pública era a lo que se aspiraba, ¿no? Entrar a las primarias, a las secundarias, porque es donde se sabía que estaba la educación de calidad, donde había precisamente planes, que ya nos inscribíamos muchas personas. Recuerdo tener compañeras de poder adquisitivo en sus familias, mucho más elevado que el mío, y tener compañeritas que iban con un tema incluso de falta de, no tenían para el lunch, para el almuerzo, pero entre todos, pues bueno, le damos un algo, ¿no? Se generaba una convivencia muy diferente. Ahora lo que estamos viendo es que nos estamos dividiendo, separando, y me parece que tal y como se llama este programa, dejamos de mirar las realidades, ¿no? Y los diferentes contextos que, como bien decía maestra, son un montón en un país como el nuestro, ¿no? Vamos a regresar con nuestro último bloque para ir cerrando, si les parece bien, haciendo algunas reflexiones finales, algunas propuestas, si es que las hay también estaría bueno. Ojalá que nos estén viendo autoridades por ahí, y que tomen nota. Y bueno, regresamos con usted, que nos está viendo aquí en Realidades a través de TVWAC, este programa que hacemos todos los lunes a las 7 de la noche. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!